¿Se entienden más o menos los parámetros o en qué línea se debe reforzar al primer plantel? Pero la verdad es que estamos nosotros contentos con todo, quizás no tengamos que hacer ninguna incorporación. Jairo, ¿se puede dar el retorno porque es de Always, no? Correcto, no. Jairo, sí. Va a volver, ni en términos, pero tampoco con ellas. Tiene que volver, perdón, con Real, tiene que volver Raúl a poder jugarlo tal vez con los compañeros Don y Amarillo, ¿no? Estamos esperando solamente que se cumpla el tiempo para volver a Always. El querido Steve, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por tu tiempo. Felicidades por la victoria de ayer.